El dolor No, no, señora, lo que pasa es que hoy no es noche de aficionados, no podría cantar usted No, yo quiero cantar, ¿verdad que estoy? No, yo soy maestra y quiero cantar Sí, pero no se va a poder, no se va a poder Si no me dejas cantar, me vomito No, 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 no Yo encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando me acercó, yo sin hablar, me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Y cuando se acercó, yo sin hablar, me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 a robarme a mí Ven, 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 la consuelo, ven Ay, pero ven, 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 a robarme a mí Ay, pero ven, 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 la consuelo, ven Ay, pero ven, 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 a robarme a mí Ay, pero ven, 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 a robarme a mí